Una antigua sala de cine será desde mañana el nuevo tinglado para la lucha libre en Bogotá que tendrá por trigésima vez la presencia del catedrático, un verdadero maestro en aquello de pegar y no sentir remordimiento. Este viejo teatro que durante años albergó los estrenos del cine mundial recibirá desde este domingo a los gladiadores criollos. No lo practiquen en casa muchachos. Durante un mes, rudos y técnicos buscarán rescatar la afición que todavía le queda a la lucha libre en la capital colombiana. La gente es la misma que nos ha pedido que regresemos, no han querido que esto se acabe. Cualquier sitio donde nosotros podemos presentarnos es cautivar afición. Detrás de la máscara de cada uno de estos hombres se esconde una historia. En la vida normal uno muchas veces pasa desapercibido. Al salir al cuadrilátero aparece según ellos una especie de doble identidad al estilo de los superhéroes. Como Bruno Díaz la comparte con Batman. Dentro del bando de los buenos encontramos a más veterano del grupo, el catedrático, quien a los 50 años sigue en la lucha. Por amor al deporte. Desde mañana a las 3 de la tarde en el centro de Bogotá, la lucha libre quiere volver a nacer.